Kari ¡Gornado Parry! ¡No! Jajajaja EL TORNADO DE LA OMSCURIDAD ¡Asíno venga! Ese, tú enterrate de Kari por favor Aaaaa ¡ pontento Aldo! Después hizo que tú cuides de tu hermana menor, pero si sigues peleando solo, tú podrías... ¡Pero qué necio es! Pueden decirme lo que ustedes quieran, pero dejen que me encargue de eso. Haré todo lo posible para entretenerlo. ¡No puedo! ¡Eso me parece absurdo! Pues déjame así. ¡Tay! ¡Ese monstruo te eliminará! ¿Eso es lo que quieres? Sí, ¿qué? ¿Tiene algo de malo? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas? Que yo también pelee. ¡Tú necesitas de nuestra ayuda! ¡Hechizo final! ¡Wargrimón fue atacado! ¡Wargrimón! ¡Resiste! Y ahora, siguen ustedes dos. ¡Day! ¡Mac! ¡Resiste, Tad! ¡Day! ¡Qué lástima! Llegaron demasiado tarde. Bueno, tarde o temprano, todos tienen que morir. Eso es lo de menos. ¡Qué bueno que me dieron! Créeme que esperaba ansiosamente su llegada. ¡Ay! Yo siempre confío en que ustedes llegarían a ayudarnos. Ustedes llegarían en cualquier momento. Muchas gracias por confiar en nosotros, pero... Perdónanos por llegar tan tarde. ¡Ay! Quiero decirte que tú eres mi amigo verdadero. Te demostraré que nuestra amistad no será en vano. ¡Ah! 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 ¿Qué me pasó? ¡No puede ser! El emblema de la amistad de Matt me dio poderes a Wargrimón. Muchas gracias, Garurumón. Ahora podré pelear de nuevo. ¡Muchachos, venga, rápido! ¡Talí, estoy bien! Estoy bien. Y yo que tenía pensado acabarlos de la manera menos dolorosa. Pero si realmente quieren sufrir, pues con mucho gusto. Los mataré lentamente para que aprendan. Ese sujeto es solo un hablador. ¡Espada de triunfo! ¡Dame un bolso a City Ballsack! ¡Y sal界 del 사고 no es więcej! ¡No! ¡No! ¡Excelente! ¡Los dos eliminaron la película especial de Piedmont! ¡Vaya! Ahora sí puedo decir que tengo oponentes capaces de resistir una buena batalla. Los dos Digimons de nivel Mega pelean arduamente. Sin embargo, Piedmont guardaba otro de sus trucos. Guarderimon, Metalgarurimon, incluso Kai y Matt son convertidos en muñecos. Kari y Tikey se encuentran en la total desesperación, pero jamás se darán por vencidos. Cuando Tikey demuestra la fortaleza que hay en su corazón, aparece una luz blanca y Angemon alcanza la digievolución más poderosa. No se pierdan el próximo capítulo de Digimon. Ahora es cuando la aventura evoluciona.